Hola gente de Wander, espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en nuestro querido Hellcase Y bueno, como saben, si quieren platita gratis, vienen donde dice promo code Acá, como siempre, utilicen el código URIEL que les va a dar un 10% más en su bono de depósito Y además 0,70 dólares gratis para que abran alguna cajita acá en la página Bien, además si quieren depositar, vienen donde dice refill o recarga, como lo tengan en español o en inglés Acá si no les parece Hola gente de Wander, espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en nuestro querido Hellcase Y bueno, como saben, si quieren platita gratis, vienen donde dice promo code Acá, como siempre, utilicen el código URIEL que les va a dar un 10% más en su bono de depósito Y además 0,70 dólares gratis para que abran alguna cajita acá en la página Bien, además si quieren depositar, vienen donde dice refill o recarga, como lo tengan en español o en inglés Acá si no les parece el código URIEL, lo vuelven a poner, no pasa nada Les va a dar el 10% más en su bono de depósito Tienen toda esta manera de depositar El Crypto Manage que les va a dar un 16% más Esquien de CC2 Pago fácil de Rapid Pago y Santander para la gente de Argentina Además van a tener un sorteo acá en My Giveaways Acá 89 personas de 256 Lo único que tienen que hacer es depositar con mi código Acá lo hacen todo desde esta misma página O sea, el link que van a tener en la descripción Hacen un click acá Porque como ven el código es diferente Entonces es otro coso Y acá como en la cajita USP que cuesta 1.50 Hay 89 participantes de 256 Así que participen, no se queden afuera Bien dicho esto, vamos a empezar con el video Tenemos 1.777 dólares Y en el perfil tenemos una faca de 1.800 O sea, estamos picados Estamos piquete y piquete y cabrón Estoy medio enfermo así que por eso hablo así De un día para el otro me enferme Este frío de mierda Porque un día hace frío y el otro día hace calor Acá en Córdoba, boludo O sea, es un dolor de huevo Es un dolor de huevo todo este frío y calor Lo único que hace es enfermarte Bien, a ver acá Bien, pasamos a ganar Nos tocó la Western Line Rebel Bate la Scarry y vale más que la Guardian Enfield tested Bueno, nos terminó ganando Por la Neon Raider de mierda Esa es el infiel test de Dale Y a mi Wild Warn Si no me equivoco, ¿no? Bien, vamos con este de 105 A ver si tenemos suerte Y podemos hacer algo Acá Bien Dale, por favor Ganemos una te pido No te pido tanto No te estoy pidiendo tanto Tanto Pero yo, ¿no? Espero que no te estoy pidiendo tanto Sale Bueno, la más cara de la última Esta también creo que vale 30 Bueno, no me acuerdo cuánto cuándo cuesta Pero bueno Vamos acá nosotros Estamos ganando Pero esta es la importante O sea Acá se decide todo Bien, boludo Qué hermoso Igual no ganamos tanto Pero ganamos O sea, podríamos haber ganado más Ganamos Pero podríamos haber ganado mucho más Vamos con este de 166 Vamos con este de 166 Que es de 4 encima Acá Metemos un bot Metemos un botcito Un botcito Hermoso Rico y hermoso A ver acá Bien Una faquita Pero el otro también Bueno, pero no Solo sale well world Un poquito más carito Empezamos bien Seguimos ganando No por mucho Pero seguimos ganando A este le salió una faquita También, boludo O sea Locura No Bueno Le salió una kill Confirme Minimal Güera Star Trek 287 dólares Locura Tiene que pasar No nos tiene que tocar Nada Y nosotros Algo muy bueno Y no No es el caso Mira Podríamos haber ganado Este y ganamos Un montón de plata Boludo Qué mala suerte Qué mala suerte Y caral Es una mierda De loco Déjenme ver Acá No Nos podemos meter Este de 500 Holder Daí Pero no 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 Vamos a meter Vamos a meter Una de nosotros 990 Tenemos Podemos meter Esta Siempre la metemos Esta 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 Y esta 209 De 3 De 3 Ahí Bien goloso Bien de goloso Ahí Metemos Dos bots El bots Vert Y el bots Jeff Vamos Nosotros Acá Carajo A ver Esto Cuánto Cuesta ¿Qué? Ah Boludo Qué locura No lo puedo creer Me parecía Raro Boludo Mira lo que vale 670 Dólares Ah Bueno Qué locura Qué pedazo De locura Muchachos No puedo gritar Mucho Porque me duele La garganta Pero bueno Un acántico Fire Que él sigue Atacando cosas Mientras que no Tengo una Dragon Lore Estamos bastante bien Bien Boludo Bien Qué hermoso Boludo Mira esto 669 Ah Mirá Nos tocó Debe tener Una probabilidad Muy baja Que toque Mil dólares Boludo A ver Ahora vamos Quiero ver una cosa Quiero ver Esa caja Es puntual A ver acá Cuánto Cuánto Probabilidad Hay de que toque Mirá Es la que menos Probabilidad Hay Literalmente Y eso Que nos tocó En un estado De mierda Porque si nos tocó Factory Union Son dos mil dólares Nos tocó Battle Scarlet O sea Locura Total Qué hermoso Boludo Yo creo que estamos Para terminar el video Ya saben En la descripción Van a tener Sorteo De acá De 150 dólares Hay 89 Participantes De 256 Y Y Y Y